Saludos veres para todos ustedes, espero que estén bien, deseo más bien que esperar, no hay que esperar nada, hay que desear, hay que anhelar y bueno, pues siguiendo con el vídeo que grabamos ayer, el futuro sin dinero, pues para muestra un botón, fíjense como se ríen en nuestra cara de como manipulan, de como nos enredan, de como nos meten constantemente el caramelito en la boca como la zanahoria al burro para que tirara el burro, no sé si saben ustedes, que la táctica era ponerle una zanahoria adelante que no puede nunca alcanzar, pero como va persiguiéndola y nunca la va a alcanzar, pues el burro camina, es decir, se pone en movimiento y tira del carro, ¿se dan cuenta? Bueno, pues esto es muy semejante, esa metáfora, a lo que hacen con nosotros, con la economía, es decir, con el dinero, es decir, con su trampa primordial, que es el dinero, nos tienen a todos bien ataditos, bien calladitos, bien obedientes con el dinero y entonces fíjense, porque estamos a lo de siempre, antes se coge a un mentiroso que a un cojo, este periódico es La Vanguardia, es del día martes, es esta semana, 23 de marzo de 2021 y miren qué noticia, economía, dice, SEAT prevé fabricar 500.000 coches eléctricos en Martorell si hay ayudas, imagínense, o sea, hace unos meses, SEAT preveía cerrar la fábrica si continuaba el confinamiento y claro, la baja de coches, por supuesto, si la gente ya no viaja, o viaja muy poquito, pues es evidente que los coches van a bajar de utilizarse, no se van a cambiar con tanta frecuencia y por supuesto se van a vender menos, teóricamente, porque como todo está manipulado, pues nunca sabemos la verdad, por lo tanto siempre tenemos que investigar por nuestra propia cuenta pero aquí dice, se prevé fabricar 500.000 coches eléctricos en Martorell si hay ayudas, es decir, pasan de casi cerrar la fábrica, como aquel que dice, o ponerla a un ritmo lentísimo a ofrecer que fabrican 500.000 coches eléctricos, ¿quién va a comprar 500.000 coches eléctricos en la actual situación? si no podemos viajar, no sabemos cuándo nos van a volver a confinar, en fin, bueno, no lo sé, esto es una noticia que quiero compartir con todos ustedes a ver qué les parece, pero siempre está el caramelillo en la boca, es decir, mira, ahora ya no, ya se reactiva, luego cae y luego se reactiva y luego cae y luego se reactiva, y mientras nuestras miserables vidas, si me permite la expresión, para todos los que la vivan de esa forma que como paz nos ofrece, pues van acabando, van acabando y al final muchos, porque eso yo lo he percibido muchos, en algunos casos cuando ya se enfrentan al final, es cuando reconocen que su vida prácticamente no ha servido de nada ¿correcto? así que si no despertamos, y en estos tiempos del final, con todo lo que nos están poniendo delante realmente no despertaremos nunca, siempre esperaremos que alguien, que papá ha estado papá en todas sus facetas nos ayude, nos saque las castañas del fuego venga a socorrernos, venga, en fin a reírnos las gracias, y por lo tanto nuestras vidas, en fin como decirles, de autómatas prácticamente de esclavos para ser exactos pues continuarán por ese camino errado y errático y nos habremos ido sin realmente conocer la libertad el amor, la alegría la felicidad y vislumbrar en nuestro corazón y en nuestra alma que la eternidad está a tan solo un paso es el primer paso que tenemos que dar con decisión y con voluntad de salir de estas trampas de estas terampas que nos tienden cada día de la vida todos los sicarios y los atláteres de paz ¿correcto? pues venga ahí les dejo la noticia ustedes sabrán descifrarla a interpretarla sin embargo para mí realmente esto es como como una una broma más ¿no? de las que paz nos tiene como vivimos en un circo permanente pues es una broma más de las que paz nos tiene siempre preparadas para como a los niños se les bueno, los engaña paz como engañan a los niños paz y los niños pobrecitos como son muy en fin, no pobrecitos sino lamentablemente como son muy ingenuos y son inocentes pues se lo creen todo así que es la oportunidad es una nueva opción de poder despertar con todas estas noticias absolutamente manipuladas con toda la idea de crearnos unas falsas ilusiones que no van a hacer nada para nada van a ayudar en nuestras vidas a seguir el camino de la felicidad del amor de la alegría y de la verdad muchas gracias este ricasco agurrr